Los casos de sarampión han subido un 79% este año respecto al pasado. Han alertado la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF. Lo atribuyen sobre todo a la disrupción de las campañas de vacunación infantil por la pandemia del COVID-19. Los dos primeros meses de este año se notificaron al menos 17.338 casos de sarampión en el mundo, frente al 9.665 en el mismo periodo del año pasado. La Organización Mundial de la Salud ha recordado que el sarampión es muy contagioso, que se extiende más rápido que la gripe, la COVID o el ébola y que puede ser una enfermedad muy grave entre los niños más pequeños. Para la directora ejecutiva de UNICEF, Katherine Russell, el aumento de caso es fruto a una tormenta perfecta por la falta de inmunización de muchos niños y la vuelta a la normalidad en las relaciones sociales tras casi dos años de restricciones para contener los contagios del coronavirus. Que haya muchos niños no vacunados contra el sarampión se atribuye a que en muchos países más, si sus sistemas sanitarios son precarios, se han centrado el esfuerzo y la inversión en frenar los contagios de la COVID y eso ha perjudicado otra asistencia sanitaria, como las campañas de vacunación, sin contar restricciones de movilidad y otras afectaciones. Según la OMS, aunque la vacunación redujo la mortalidad por sarampión en un 73% entre el 2000 y el 2018, este año aún hubo al menos 140.000 fallecidos por esta infección vírica en el mundo y en el 2019 hubo 207.500 muertes, pues desde el 2016 han repuntado los casos. Por otro lado, en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, UNICEF, en coordinación con el Ministerio de Salud de Nicaragua, apoyó la realización de encuentros con organizaciones basadas en la fe en los municipios de Bilgui, Guaspán, Rosita y Prinzapolca, en la región autónoma de la costa Caribe, con el fin de capacitar y validar las estrategias comunitarias orientadas a las coberturas de vacunación de forma rutinaria en municipios afectados por los huracanes Eta e Iota. Las capacitaciones a líderes religiosos coinciden con la Jornada Nacional de Vacunación que realiza el Ministerio de Salud del 19 de abril al 8 de mayo y con la Semana Mundial de la Inmunización que se celebra del 24 al 30 de abril.